Música No se ve ahora Christmas time Buenos días Hoy es miércoles día 8 de diciembre Hoy es festivo Hoy no trabajo Son las 9 de la mañana Estoy editando el vídeo de hoy Si es que tengo vídeo de hoy Llevo un caos con esto brutal Ayer teníamos que grabar vídeos con Berta Pero cero Lo único que O sea es que no nos grabamos ni tocando ni nada Porque ayer quedamos Por la mañana fuimos a comprar regalitos de navidad Que nos faltaban Y luego comimos aquí Y nos pusimos a jugar al animal Por la tarde Y entonces después de eso Berta se trajo su ukelele Estuvimos tocando un rato el ukelele Luego saqué la guitarra Estuvimos haciendo covers Y con el piano No grabé absolutamente nada A ver Hay que decir que al principio sonábamos bastante mal Pero jolín La verdad lo pienso Y digo Jolín Es que ni lo pensé Estaba tan a gusto Tan en plan happy Y tocando y tal Hoy me he levantado Sí, me supongo que tú también Con esto de los dedos ahí En plan Au Porque hacía mucho tiempo que no tocaba En general Ni tanto rato Ni cookie monster Cafecito Hace mucho frío Y no sé si podéis oírlo Pero hay una ventolada hoy Loca boca Llevo varios días que saco lo del calendario de adviento Pero no me da la vida para hacerlo O sea, al final con Patria nos hemos cuadrado muy mal los días Pero Bueno, me lo he apuntado Y cuando tenga ratitos lo iré haciendo Bueno, lo tengo apuntado Los papelitos que me salen Luego os lo enseño Es que tengo el día durmiendo Y quería ver si me daba tiempo De dejar editado algo para hoy Y grabar Porque Hoy me voy a casa de mi madre A Bueno, vamos a hacer Un rollo Grabar vlog también De acabar no decorar El trost El plan para hoy es ese De Bueno, quedar con madre Seguro que aparecerá Un pollo loco Porque Creo que a Yuya le dijeron Ah, viene la tata Yo voy con la tata Además yo también tengo muchas ganas de verlas Pero sabéis que No las puedo sacar en el vlog Pero bueno, igual Hacemos algo Y luego Pues como alguna vez que os he puesto algún trozo Y le he puesto el rollo como Albert Que le Que le hacen solo la cara Pero bueno Tengo en la oficina hecha Un Maldito desastre Es del otro día del Christmas lunch Que metimos aquí Todas las cosas que están de por medio Tengo un montón aquí de regalos Por envolver Y que no se pueden enseñar Tengo Esto es Lo de otro día Así O sea He comprado Un montón de chuches Porque Mi padre es de estos Bueno, no quiero cambiar regales nada Pero le encantan los gummies Los ositos y tal He comprado chuches para él Proye para mi hermano Y tal Que les haré como una bolsita Así en plan de Detallito Y ayer acabé Encontré el regalo de cumpleaños De mi madre No voy a decir nada Porque sé que veo los vlogs Así que Ya lo tengo Fue una inspiración muy del momento Pero dije Esto le va a gustar Y Ya tengo los de Berta También tengo el del cumple de Patri El de María De cumple, navidad y tío Los tengo todos El de Pauli Igual O sea, de las niñas A las primeras Que ya Taché de la lista Albertito no quiere nada Alguna chorrada de área A lo mejor le hago chuches O algo así Pero como se enfada Cuando le hago regalos Ay, más raro Más raro Y bueno No sé Voy a Hacer un mini Time lapse ahora Mientras edito ¿Vale? Voy a poner los auriculares Porque así No molesto Albert Albert se fue a dormir Súper tarde Es que ayer Albert se vacunó Ayer Y entonces Yo creo que no se encontraba Muy bien Y tal Y entonces ha dormido Yo también he dormido muy mal No sé Igual ha sido el viento Me he despertado muchas veces Y no de esto Pero Albert ha dormido Hemos dormido los dos Muy inquietos Pero yo creo que también Era porque yo estaba Ahí pendiente de él Porque le dolía el brazo Estaba como Entonces Lo voy a dejar dormir Porque en principio Si se encuentra bien Viene conmigo Lo único que él Se irá A casa de sus padres A comer Y a estar allí Tranquilito Y yo me voy A la locura De mis niñas Y luego ya Lo pasaré a recoger Para volver Que hoy vamos a pillar Toda la caravana de vuelta Intentaremos volverlo yo pronto Pero veremos Venga va Amo Amo a Dita Ay que tarde que vamos En fin Me voy a pintar Solo me da tiempo De dejar listo El vídeo de hoy Lo que pasa es que esta noche Voy a tener que dejar listos El de mañana Y maybe el de viernes Porque mañana Me voy a Bruselas Y con el avión Y el trabajo Y todo Va a ser un poco caos Y Albert pasa todo el rato Por detrás Que frío hace Uy yo me tengo que cambiar De pantalones Me voy con Este jersey así Navideño Para grabar el vídeo Con la mamá Uy en verdad Me da mucho palo ir Por el tema de Que vamos a pillar Toda la caravana al volver Pero tengo ganas de Ponernos navideños Con la mami Porque cuando era pequeña Vivíamos en otra casa No vivíamos en el tross Y me acuerdo que O sea era Poníamos villancicos Y nos poníamos Las dos a decorar Yo estaba encargada De poner Las luces Teníamos luces Estas de tubo De navidad Y teníamos como Rollo una escalera Entonces las enrollaba Por toda la grandilla De la escalera Y poníamos Poníamos el árbol Y un montón de cosas Porque si pensáis Que yo decoro un montón Tenéis que saber Que viene de mi madre De mi madre Tiene bueno O sea una tienda De adornos navideños Y hoy ya verás Es que no le caben Todos en casa De todo lo que tenemos Pero me dijo Que quería que le ayudara A poner luces fuera Que vamos a En el jardín Tienen unos árboles Y mi madre Quería poner unas luces De navidad fuera Y ponen siempre Esto creo que el año pasado Lo grabé Porque también estaba Como María por el medio Y pusimos lo yo Luces en la entrada Y tal Que me he puesto Como marroncito Vamos a poner un poco de rosa Y entonces Pues la voy a ayudar Con eso Vamos a estar decorando Por casa Vamos a ver si María Nos deja grabar algo Porque me la estoy viendo Que se va a presentar ahí En plan Tata Hola María Hola Tata Ay porque es la loca De la pradera Me voy a poner Tejanos Me voy a poner Un señor abrigo Porque ahora lo he pensado Que si vamos a estar fuera Pues Os estoy usando de espejo Os estoy usando de espejo Que si vamos a estar fuera Pues Voy a coger frío Y lo último que necesito Es coger frío Y constiparme Ok Un poco de No sé qué raro Después de estar Venga va Vamos a animarnos No pasa nada Aunque vayamos muy justas Con la vida El crimen Y todo Y no sé No sé Me voy a poner las converse Para estar cómoda Vamos a ver al creosito Y Y a mis papis Porque ahora con la broma Hace mucho que no los veo Creo que vi a mi madre Porque O sea mi madre hace menos Que no la veo Porque fui a comer con ella Un día que vino aquí A Barcelona Y fuimos a comer juntas Pero hace mucho que no veo A mi padre Ni Ni a las niñas Estuve hablando con mi cuñada El otro día Porque Me voy a coger fiesta Para el cumple de mi madre Y el cumple de María Porque son dos días Que tengo ahí colgados Y como el fin de semana Antes trabajo Mi jefa me dijo Que me podía coger Los dos días siguientes Entonces Lo que haré será El 21 Creo que me dijo Miriam Que María hace como Un concierto en el cole Entonces voy a ir Al concierto de María Y así pues las veo Y Y el 20 Es el cumple de Mama Hook Que ya tengo su regalo Pero Tengo que ver Qué hacemos Para Su cumple Mira que frío tengo Esta mañana Ya he cogido Rollo ya He hecho el check-in Para el vuelo Del jueves De mañana Si es que me voy mañana O sea Porque siempre que es diciembre Los días me pasan Tan rapidísimo Me lo tengo Un poco crazy Porque últimamente No sé qué le pasa No se me hizo bien Pero no Es que ya he hecho El check-in Para Para el vuelo De mañana Bueno Me he vuelto a echarla Voy a coger ahora Voy a hacer la bolsa Por aquí Hello ¿Sabéis eso que os pasa Que te pones pantalones Tejados especialmente Y están congelados Que viruj Vale Me tengo que llevar Esto Tú te quedas aquí Tranquilito Tú Fuera No he abierto No he abierto el calendario De hoy De hecho Colgate Y el de Y el de Patri tampoco Vamos a ver Qué me toca hoy Mierito me da A ver Hoy es día 8 Vamos a abrir Antes de que venga Albert Se nos saldrá en el plano Ay, lo he hecho Es esta casita tan bonita Vale, espera Que lo pongo Haz una corona para la puerta Patri Ya la tengo hecha Pero no la puedo colgar Que no esté Que me la roban Bueno, igual Igual decoro en casa A la mamá Y pongo una Y cuelo En cuanto a este Vale ¿Qué dices? Bueno, voy a preparar las cosas Y ya seguramente los grabo Cuando estemos con la mamá Luces, buenos días Buenos días El enfermito ¿Qué? Estamos todos aquí Muy mal hoy, ¿eh? Muy mal ¿Tienes febre o no tienes febre? Estamos haciendo un test Está negativo Bien, bien No, no, no No, no, no No, no No, no Esto está en la puerta Estamos esperando porque María va a venir ahora Mira Hombre Mira, está Mami ya ha decorado Bastante Mira, mira Mira, mira ¿Tienes febre o no? No 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 Creo que sí Este es el mío ¿Tienes leche? Sí Este es el mío Iba a grabar contigo Y te has ido ¡Ah! ¡Mamá! Bueno, no sé Vas así con esto Sí ¿Qué mamá? ¿Te gusta mi jerseyito? Berta lo tiene igual Dime ¿Y no? O sea Echale el café Vale Pero ¿What? ¿Qué tal ya? ¿Qué tal ya? Voy a vigilar si viene el pollo ¿Viene el pollo o no viene el pollo? ¿Qué es descafeinado, no? O cafeinado Me da igual ¿Tienes decir camisera, no? ¿Tienes camisera, no? ¿Tienes camisera, no? ¿Tienes camisera, no? ¿Tienes camisera, no? El vigilante de la puerta El cero Bueno, la mamá se ha sacado la colección de bolitas ¡Tienes camisera! María, se ha censurado Dígame hola 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 Mira ¿Qué le das? ¡Oh! Un premio para el cero ¿Vas a decirle a la abie? Sí, le doy a la abie Que la abie está ahí a la puerta Vamos a poner los pesetas de Navidad A ver, a mamá ¿Son estas? Y huele a calzots a la brasa María se ha quedado dentro con el abie Es que hace mucho viento hoy Cruzito vigilándolo todo siempre ¡Qué día! Hace mucho sol pero mucho aire No se va a oír nada del vídeo por eso ¡Wiu! Que no se va a oír nada con el aire que hace Luego le pones una música ¿No? Sí, la María va al surti ¡Hola, Marietta! ¡Dale y biu! ¡Dale y la de máscara! ¡Dale y la de máscara! ¡Dale y la de máscara! ¡María! ¡Qué coña! ¡Sortirás a la tele! ¡No vols! ¡Oh! ¡Va a caer! ¡Mira cómo está! Está muy mal pujada la escalera ¡Hombre! ¿Qué me das? ¿Qué es esto? Esto es nuevo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, qué la fuerza! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Au! ¿Cuál es el cepeto? ¿Un otro para mí? ¡Hala! Para adentro A ver, a ver a ver a la abie Es chula la rueda esta ¡Mamá! ¿Dónde se la has comprado? ¡Hola, María! ¿Qué te adormes? ¿Feías la dormida? ¡No! ¡Ah! ¡Joder! ¡Los dos niños aquí! ¡Pesao! ¡Cross! ¡Ah! ¡Cross! ¿Te ha hecho casa con la María? ¡Pero qué celoso! ¡Qué celoso el señor! ¡Uy! ¡Loco! ¡Loco! ¡Loco, loco, loco! ¡Dale, Cross! ¡Ven, Cross! ¡Hasta es para un castell! ¿Eh? ¡Hasta es para un castell! ¡Ah! ¡A María está en un castell! ¿No ten spread, pollito? ¡Viene, que viene! ¡Eh, eh! Y yo aquí lo congelo ¡L'estampa! ¡L'estampa familiar! ¡Per mí! ¡Oh! ¡Es un café de sorra, ¿això? ¡Oh! ¡Moltes gràcies! ¡Mira que súper café! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiroquidins! ¡Ah! ¡Vuelve! ¡Ah! 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 ¡Venga pauli! ¡Qué grande está! ¡Vaya como camina! ¡Pum! 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 ¡Pauly! ¡Vaya, mi amor! ¿Qué pasa? ¡Sus coletillas! María tiene ahí todo... ¡Ahúpa! ¡Venga! ¡Ahúpa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos grabando! ¡Vamos para allá! Luego le pondré un borrón en la cara, pero... ¿Qué? ¿Dónde vas? ¡No me saques con estas pintas! ¿Que llevo? ¡No fotos, por favor! ¡No fotos, por favor! ¡Vamos! 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 ¡Hola! No sé qué es lo último que he grabado Pero bueno, básicamente ha sido el día con las niñas Acabamos de llegar a casa Por suerte no hemos pillado nada de retención Y me voy a sacar Perruchis Y ahora tengo que prepararme la maleta para Bruselas Así que creo que os grabaré eso, no sé si haré otro vídeo qué Pero ahora vamos a hacer un pipón Porque... Hay que salir ¡Tin, tin, 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 tin! Aquí estoy Voy a probar de hacer la bolsa En esta mochila que me compré de Amazon Que en principio es tamaño cabina Pero si la miras es bastante gigantona Y no sé... A la ida no creo que me digan nada Pero a la vuelta voy con Ryanair Pero espero que no me digan nada Porque... Solo voy con esta La otra vez que fui, como llevaba menos ropa Porque era solo dos días Me llevo una más pequeña Pero entre que llevo el ordenador del trabajo Cosas del trabajo y tal Y esta vez me llevo dos jerseys Pues digo... Vamos a ver cómo queda todo aquí dentro Esta es mi ropa para mañana Estas son las camisetas que me llevo El otro jersey que me llevo Neceser que tengo que repasarlo Esa bufanda que es para Raquel Mi gorrito y mis guantes Pijama, ropa interior Y leggings Para cuando estemos de tranquis por casa de Raquel Todo esto lo voy a meter aquí Y luego pues ordenador Cable La cámara, cargador Así que vamos a ver cómo remeto todo esto Porque esta mochila Tiene tropecientos mil bolsillos Entonces la parte esta de aquí adelante Está como más preparada para rollo cargadores Y cosas así Así que aquí llevaré pues la cámara Y todas estas cosas Luego tiene otro bolsillo aquí arriba Que creo que aquí te cabe rollo un iPad o algo así Luego esta Que es rollo para la ropa Y aquí hay otra para la ropa y el ordenador Entonces... Mucho compartimento aquí señores Creo que vamos a poner... Esta en el culo La que nos dé rollo la base Y el neceser encima Y voy a probar de hacer Así Mala idea Que es el neceser con el ordenador Mala idea Así que pondremos el jersey gordo Aquí arriba Vale, en precito Aquí se lo dejaremos Entonces... Solo me llevo unos pantalones tejanos Bueno, llevo unos leggings para estar por ahí cómoda Pero... No me llevo otros pantalones de vestir De hecho creo que para la vuelta Para ir con los leggings en el aeropuerto Me llevo estas dos Me llevo estas dos La gufama la pondremos detrás Tengo que revisar esto Esto aquí Entonces... Ahora tenemos que hacerlo yo así Así Vamos Y además lo guay es que tienes como también Una tira de estas para cojartela Tiene como para llevar en una... ¿Cómo se llama? ¿No? Una maleta pequeñita Aquí tiene como... Otro bolsillo secreto Es guay Tiene como muchas cosas Entonces... Entonces aquí Necesitaremos Cargador De móvil Lo que no tengo es neceser transparente Que ya me pasó el otro día Y tuve que coger una bolsita del aeropuerto Y creo que voy a hacer lo mismo Tengo que comprarme una Vale Pues al final he conseguido una bolsita Me lo voy a dejar todo aquí dentro Me quedará solo meter la cámara Este es el cargador De la cámara Aquí Y me faltará pues... Meter el ordenador Y el cargador del ordenador Pero ya está Ni tan mal Ya está hecho A ver... ¿Qué? Se ve muy armado este, ¿verdad? A ver... ¿Me voy a editar? Vaya... Claro... Todavía hemos estado todo el día afuera Y hemos llegado oliendo a Cruzito Hombre, mi amor ¡Hola! Bueno, la oreja... Va bien Me está cicatrizando súper bien Ay... Pero ella sigue con su campana Pero está contentita Pues me faltará... Eh... Cargar el ordenador Disco duro Para poder editar los blogs más de los días que esté fuera Porque... No tengo vídeos Y eso sería todo por el día de hoy Que espero que os haya gustado el blog así Con las niñas Aunque esté censurado Porque ahora voy a editarlo Y voy a tener que censurar mucho Porque María estaba ahí todo el rato Y nada Que nos vemos mañana con otro capítulo del Christmas Hack Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!